Y vamos con la última parte del partido, my friends, en directo en Forces TV. Vamos allá, vamos allá. ¡Renade! ¡I'm planting the bomb! ¡Ve! 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 ¡Los esperamos! ¡Los esperamos! ¡Los esperamos por sorpresa! Ponernos así. En plan que entren y que moran todos. Nada más entrar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No están aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy viendo sus perfiles y todos ellos dicen que son cheater y ¡Vamos a la misma hora! Let's throw the grenade Let's throw the flashback Grenade Fog! Activate the bomb Terrorists win! That's why we win The bomb is taken down The bomb is taken down You are on Forces TV my friends The best show Jamás emitido está aquí No te lo puedes perder Cada día traemos La mejor competición del universo My friends Todo esto en Forces TV Espero que os haya gustado Este 16 a 8 creo My friends Esta victoria Y estos 21 frags En Forces TV Nos vemos en el show my friends Un saludo